La coche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Estaban en el estrado Cuando llegó el sotilote Estaban en el estrado Cuando llegó el sotilote Pidiéndoles un galfalo Robado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quita el sombrero Que hasta se quita el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y nos vamos celebrando aquí en el potro Salinas, mi comparito, comando con mucho gusto En la fienda de Zacatecas, un favorito Vení mi primito Como nos los invitaron Varios estaban muy muinos Como nos los invitaron Varios estaban muy muinos Abajo en un patiocito Había unos corre caminos Arriba en una piedrota Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Adiós, mi comparito Adiós, mi comparito Adiós, mi comparito Se está viviendo la boda De Rubí y Mauricio Mauricio y Rubí Felicidades Felicidades a la gente Que nos ha acompañado en esta noche Digo, se vengo a bailarte Qué bonito, qué bonito En la fiesta Andale, mi primo Vamos a los ingenieros Del audio Un saludito Sale, sale, sale Dale A los chicos guapos En la noche Mi comparito Música Adiós, mi primo Déjese Déjese Venir al baile Que se cerró Se prendió Que lo venden Esa noche Se le gole Dejese La gente de San Antonio, la gente de Texas, la gente de Houston, la gente de Atlanta, la gente de Indiana. La gente de Savannah, la gente de Savannah, a la raza de las Carolinas, mi paparito, a la raza de Orlando, la gente de Charlotte y Charleston, el saludo, el saludo, mi papá, la gente de la Unión Americana, a la racita de Monterrey, bailando, bailando, bailando. ¡Gracias!